¿A la detención de Muño Karam la semana pasada? Pues primero nosotros estamos convencidos de que se trata de un jurista importante, de un hombre que ha entregado su vida al Estado mexicano y que estaremos pidiendo que efectivamente se siga el debido proceso para que pueda esclarecerse lo que implica su libertad y la inocencia en lo que se le está juzgando. Y bueno, pues esta vinculación al proceso, ya dijeron que la siguiente cita a comparecencia es el miércoles. Insisto, nosotros estaremos muy atentos a que se siga el debido proceso y tenemos plena confianza en lo que implica la responsabilidad y la inocencia de don Jesús. El mismo viernes, bueno, salió Rosario Reyes la presión. Pues bueno, es uno más de los casos en donde desafortunadamente hemos visto que de repente no se cumplen con todas las exigencias que todo mexicano debería de tener. Nos da mucho gusto que haya quedado en libertad Rosario. Una mujer que ha buscado muchos apoyos en favor de muchas otras mujeres. ¿Habría a lo mejor alguna siguiente reunión con ella? No, no, en ese momento no estoy segura de ello, pero nos da gusto que ella pueda continuar su proceso estando en libertad. Muchas gracias. Hasta luego.